El auditorio Goyeneche del Comité Olímpico Español acogió este jueves el emotivo homenaje a los Olímpicos de los Juegos de Invierno de Sarajevo y de Los Ángeles de 1984. Con un recuerdo especial a Blanca Fernández Ochoa, la gala estuvo dedicada a los héroes del deporte que marcaron el camino a las nuevas generaciones. El presidente, Alejandro Blanco, se dirigió a todos los deportistas presentes para mostrarles su admiración y agradecimiento. Hoy hablamos del 84, hablamos de la historia. Y la historia siempre es volver hacia atrás, para recordarla, pero la historia se repite en cada edición de los Juegos. Y lo que vosotros hicisteis y lo que nos demostrasteis a todos los españoles, no solo le ha valido al deporte español, le ha valido al deporte español y a la sociedad española para alcanzar el nivel deportivo que ahora mismo tenemos. Antes se hablaba de que no son importantes los resultados, y yo creo que no lo son, pero en aquel momento sí lo eran. En los Juegos de Sarajevo y en los Juegos de Los Ángeles es la mayor participación española hasta esa fecha. En Sarajevo un diploma, nuestra querida Blanca, la banderada. En Los Ángeles cinco medallas y 22 diplomas. Pero cuando se dice así un oro, dos platas y dos bronces y 22 diplomas, falta un dato que es muy importante. En Los Ángeles, el 51% de los deportistas que fuisteis a Los Ángeles estáis entre los ocho primeros del mundo. Finalistas. El 51%. Y cuando solo valoramos las medallas, permitirme que diga que si yo fuese cuarto del mundo, quinto, sexto, séptimo, octavo en mi profesión, sería inmensamente feliz. ¡Suscríbete al canal!